Ya yo le llegué a tu doble vía Con un malo coro tu andes pirateo Nadie a ti te cree, tu película Es juguete aunque tu tengas vaqueo Mucho que quiere ser como yo Igual que yo, todavía no ha nacido Si tu no la tienes ni la dan La para ni la nota te pregunto pana mio Que si tu no eres de na Si tu no haces na Pa' que tu haces tanto pa' que te Dime por qué no viene y le mete Si tu no eres de na Si tu no eres de na Si tu no haces na Pa' que tu haces tanto pa' que te Dime por qué no viene y le mete Si tu no eres de na Si tu no eres de na Si tu no eres de na Te dije que tú no eres de nada Ay sí, o menos Ay sí Están oyendo Están oyendo Están oyendo Otro bombón Oye Dice A yo le llega a tu doble vía Con un malo corotón que es pirateo Nadie a ti te cree de tu película De juguetea aunque tú tengas vaqueo Mucho quiere ser igual que yo Igual que yo todavía no nacido Si tú no la tienes ni la dan La cara ni la taza te pregunto para mí hoy Que si tú no eres de nada Si tú no haces nada Pa' que tú haces tanto paquete Dime por qué no viene ni le mete Si tú no eres de nada Y si tú no eres de nada Si tú no haces nada Pa' que tú haces tanto paquete Dime por qué no viene ni le mete Si tú no eres de nada Si tú no eres de nada Si tú no eres de nada De extremo a extremo Presenta De mi sonido Y si tú no eres de nada Y si tú piensas que lo que estás diciendo Y si tú no eres de nada Y si tú piensas que lo que estás diciendo Ni siquiera es cierto Ni siquiera es cierto Y tiene que ser real Que llegaron los más duros del momento Me quedamos muy violentos Como otro criminal Pero si tú no eres de nada Si tú no haces nada Pa' que tú haces tanto paquete Dime por qué no viene ni le mete Si tú no eres de nada Y si tú no eres de nada Si tú no haces nada Pa' que tú haces tanto paquete Dime por qué no viene ni le mete Si tú no eres de nada Y es que tú no eres de nada No sale agua y no sale Pero me voy a decir No sale agua Te vuelvo Te quedo La camarita Único Irrespetible Inversiones conmigo Inversiones conmigo Inversiones el millón Raúl Gorídez No puede, no puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede Irrespetible Seguimos caminando El comandante Peguero El fuerte El más criminal El carajo con todo No puede, no puede Ay Bien Ay, chucha Ay, chucha Ay, chucha Ay, chucha Barcelona Barcelona Más Más